La bomba nuestra con la cadencia, esencia y sabor Aquí hay linaje, aquí hay herencia Somos del pueblo de la tradición Le presentamos la bomba nuestra Con la cadencia, esencia y sabor Aquí hay linaje, aquí hay herencia Somos del pueblo de la tradición Oye, desde Eloisa te traigo bomba Con la cadencia, esencia y sabor Con el linaje, el mundo sabe Somos del pueblo de la tradición Le presentamos la bomba nuestra La cadencia, esencia y sabor Aquí hay linaje, aquí hay herencia Somos del pueblo de la tradición Ay, este gigante, marca la estrella Es la bandera de nuestro portlor Ese incorrido, escudo de ella Le pone ritmo a la tradición Le presentamos la bomba nuestra Con la cadencia, esencia y sabor Aquí hay linaje, aquí hay herencia Somos del pueblo de la tradición Toco, 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 toco Ejigas y compren coca Yo y ese día lo ven de mi Trabajo en la cocina Yo y ese día lo ven de mi Trabajo en la cocina Ay, toco, 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 toco Ejigas y compren coca Rucuta, rucuta Rucuta, rucuta Rucuta, rucuta Rucuta, rucuta Rucuta, rucuta Huellera, tráeme el saco Huellera, el garabajo Huellera, tráeme el saco El garabajo Huellera, yo lo busco Huellera, yo lo saco Huellera, huyzambuco Huellera, carregamos tanto Huellera, el garabajo Huellera, chocale el saco Huellera, échalo ahora Huellera, jazcalo santo Huellera, con pejuco de playa Con pejuco de playa Amarra, amarra, amarra Este güey con pejuco de playa Con pejuco de playa Con pejuco de playa Amarra, amarra, amarra De güey con pejuco de playa Remenéate, remenéate Remenéate, remenéate Si te falta una patita, ¿cómo te va a mediar? Y esa niña baila bomba, la bomba de palmar, mira cómo se menea la bomba de verdad Demeléate, 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 demeléate que fue buen Demeléate, 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 demeléate que fue buen Aquí se toca la bomba y el que no baila lo goza El que no baila lo goza, pa' que baile calme rosa Y en el que no baila lo goza, la bomba de palmar, mira cómo se me sale Una vieja chamita se levantó y el rabo de la poteta se la llevó Se la llevó, se la llevó y el rabo de la poteta se la llevó Una vieja en camisa se levantó y el rabo de un cometa se la llevó. Oye, me dice, también vino por tu orellón, cuando ella iba cruzando por el ancón. Una vieja en camisa se levantó y el rabo de un cometa se la llevó.